¡Suscríbete! Con ustedes, estoy con mi amigo Porque yo aprendí a conocer En Radio 10 A un tipo que, para mí, de lo más gracioso Que hay, haciendo espectáculos Haciendo eventos Pero además, es un introvertido Este guacho Y es tan buena persona Tan buen compañero que da alegría verlo En los pasillos, cuando yo estaba en Uriarte, Nicaragua Nos cruzábamos, porque él está con Beto Nos cruzábamos Y vos que esperás, que te haga un chiste Y saque el papel picado del bolsillo No, no, muy serio Pero después lo ves en el espectáculo O lo ves en el teatro Y no para de registrar La Cran, buena noche Un aplauso para la Cran Gracias, gracias, va bien Vos sabés que, Rodolfo, te queremos mucho Y todo el multimedia te quiere mucho Gracias, gracias ¿Cómo andás? Bien, bien, bien Muy contento Yo, claro Yo antes de arrancar Te iba a decir Mira, no me hagas hablar Porque soy lo más boludo que hay Haceme contar chistes O sea, yo, Rodolfo, hablando Siempre me considero Vos lo dijiste Extremadamente extrovertido Ni sé cómo vivo A veces me asombro Y digo, ¿cómo yo puedo vivir de hablar? Realmente me parece raro Todos, eh Todos Raras excepciones, no Pero todo lo que laburamos de esto Por eso la gente dice No, vos afuera Yo te veo Afuera te puse en los pasillos No, con ustedes Con ustedes Mirá Hay algo que tenemos en común Los dos fuimos dos Busca de la vida Sí, eso sí Los dos pensamos en un momento Que íbamos a ser empresarios Y los dos fabricamos ropa Es verdad Entonces, viste Hubo una época Que venía la guita fácil Con la ropa Se facturaba mucho Lo malo que había que ¿La época de Alfonsín? No A mí me fundió La época de Alfonsín El intermexo Entre los milicos Y Alfonsín Hubo una época Donde no sé si era Porque se iban O se olvidaban la plata Pero se fabricaba mucho En la época del Corderito Y había más Y estás hablando del 80 Cuando Ernequián Que después se le ocurría En los medios Fabricaba el algodón De Remera Sí, sí, sí Donde está Canal 2 Sí, era una fábrica Era la fábrica de algodón El depósito de algodón De Ernequián Que era de los padres Yo lo iba a comprar ahí Fabricábamos buzos Y todo eso Pero después había que Curir los cheques En la época de Alfonsín Me fundís vos también Seguro No, yo en la década del 90 Con Menem No me llegué a fundir Pero me bajó mucho la venta Y yo había entrado Justamente a laburar con Ernequián Y me estaba yendo muy bien En Chachachá En ese momento Se pagaba bien Los programas de tele Pará, lo que pasa es que Alguno nos fundió Alfonsín Con el plan Primavera Y el plan Austral Y a vos te fundió Menem Con la importación Eso Ahí, totalmente Con la importación Siempre te cagan de algún lado Siempre te la ponen Siempre te la ponen Si zafada era 1050 Te agarra 1051 Claro No te agarra el 60 Te agarra el 130 Sí, sí, sí Pero siempre te cagan Siempre, siempre Bueno, a mí Me empezó cagando Alfonsín mal Porque Me pasó que yo vendía Muchas ropas Tenía 11 negocios Y de golpe El 46% La tasa de interés La gente En cambio Comprase una remera Ponía la guita A plazo fin Claro Eso Y vos después Te pasó Que entraste a fabricar Y te traía la remera Por un peso Y a vos te contabas 5 Absolutamente Siempre se la rebuscan Te la pone Se levanta y dice ¿Qué está haciendo Alacrán? Sí, sí ¿Está laburando? Vamos a cagarlo un poco Y empezaste en Canal 2 Más o menos Yo empecé un poco Después que ustedes Ustedes empezaron con Chachachá Con Odorillo y Simonuti Estaban dirigiendo el canal Y Matías Patanean Que ahora está en River Cenderelli nos llamó Sí, el Colorado Cenderelli Que vivía en Acasuso Que fue director De programación De Canal 2 Esa, sí Era inicio del 92 Y todos los delirantes Que estábamos En el Paracultural En Babilonia Yo digo que tuve Mucha suerte Porque empiezo A estudiar teatro Lo conozco A Juan Acosta Por casualidad Y dice Che, qué bueno Que es tu personaje ¿Querés laburar conmigo? Y él me llevó Y en ese momento Él estaba con Gazaya En el Palacio de la Risa Y él era ya Un tipo muy conocido Entonces Sin el camino De llevar el currículo Y llevarlo por los canales Todo Él me llevó Me llevó al canal Me llevó al Paracultural Y enseguida Los conocí a todos Ahí los conocí a Alfredo Casero Justo estaba arrancando De la cabeza Nos llama Cenderelli La verdad que Se dio todo ¿Vos sabés que yo Cenderelli Que era arquitecto? Ah, no sabía Sí, lo conocía De San Isidro Son muy famosos Porque el hermano Tiene una inmobiliaria Muy grande en Becker Y cuando empieza Yo lo llevo A un programa mío De radio Y lo nombran Director de programación De Canal 2 Que duró poco Tuvo un año Poco tiempo Menos Y era un tipo Muy De Con un proyecto Muy progresista De televisión Sí, sí Muy integrista Por eso Gracias a él Tenemos a ustedes Porque no era un producto Que la vieja televisión Iba a consumir Cha, cha, cha Y no Y en ese mismo momento Creo que en América También estaban haciendo Crema Americana Con Claudio Villarroel Produciéndolo Sí Que también me parece Que era un programa Que estaban los Triciclos Clos En ese momento Empezaba eso Empezaba Juan Castro Empezaba La Nata Empezaba Ochoa Con Viva la Diferencia Con Peña Como locutor en off Era Fue una Nosotros en Canal 2 De esa época Yo siempre le digo Dorisio a Simonuti Y a Matías Pataniel Que es mi hermano Ustedes Y a Pablo Bertone ¿Vos te acordás de Pablo Bertone? Estaban recursos humanos Ustedes nos hicieron A nosotros el litela Porque nos permitieron Experimentar formas nuevas Hacer tele Porque ustedes Con Chachachá Y de la cabeza Estaban locos Yo con El Ángel Estaba loco Ningún canal En la Argentina Hubiera aceptado Ni a vos Ni a mí Ni a nadie Hoy somos gracias A que Canal 2 Nos dio esa posibilidad Y es verdad Yo siempre le voy a estar agradecido Es mi casa Canal 2 Porque Un día se lo decía a Vila Le digo La verdad Él dice Le voy a contar la verdad La realidad Estuve hace Cuando Se empezó a vender Este multimedia Uno no sabía A quien venía Si lo iban a dejar O no Viste Siempre Con algún Uno se agarra Cuando vienen Vivir con los huevos En la garganta Con Alfonsi Y cuando cambian Y cuando cambian Los dueños De los canales También porque no sabés Si te van a querer No te van a querer Estuve reunido Con Vila Que me cayó Bárbaro Bárbaro El hijo de Vila Es un fenómeno Y me dice Te gusta el canal Le digo En mi casa Es más Yo entro Y vos también Y los muchachos Atrás de las cámaras Que son lo mismo Son lo mismo Somos hermanos Viste Como acá Íntimo Es verdad Y vos arrancás Con varios personajes Tenías En ese momento El que Fue una especie De casting Yo me acuerdo Que me llama Casero A la Una de la mañana A mi casa Y me dice Che Alacrán ¿Querés Un programa? Bla, bla Sí, dale ¿Cuándo es? Dice Grabamos a las cuatro De la mañana Viste que cuando un programa No le importa Es nuevo No le importa a nadie Te hacen ir a las cuatro Me estás haciendo una joda Alfredo Me dice No, boludo Venite Me vengo a las cuatro De la mañana Y efectivamente Era una cola De delirantes Y un director Te decía Ponete Parate en esta raya Y hacé frente a cámara Lo que sepas hacer ¿Era Tenderelli ese? No, en ese momento No, alguien que estaba En el estudio Y yo me acuerdo Que hice Alacrán Y yo entré por Alacrán Muchos quedaron afuera Es más En ese momento Que pocos lo saben El que no quedó Fue Capusoto Ah, mirá vos En el primer De la cabeza Es como que Dijeron No, no, no No tiene feeling Algo pasa con este Pibu No nos gusta Y Alfredo rompió Las bolas Hasta que en el año Noventa y tres Si entró De la cabeza De la cabeza ¿Cómo lo van a dejar Afuera Capusoto? Pero en ese momento Bueno Para los Lo que eran Los directivos De los canales Ya era difícil Digerirlos a ustedes No, aparte Imagínate Capusoto Que es más difícil Éramos muchísimos Estaban locas Como tu madre Estaba Petinato Estaba Araos Todos en el mismo De la cabeza Estábamos todos Sí, sí, me acuerdo Era un programa No sé cuánto Estaba de la cabeza Era una locura Era un quilombo Y en ese momento Bueno Y después Claro Ahora todo el mundo Dice de la cabeza En ese momento Yo creo que medía 0,5 el rating De De la cabeza Lo veía muy poquita gente Era de culto Claro Bueno Vuelvo Perdón por la tos De la cabeza Cha, cha, cha Sí El ángel Juan Castro Y algún otro Éramos de culto Porque éramos programas Que ningún otro canal Podía tener No, yo creo que Y había una pendejada Que nos seguía Gente loca Que nos seguía a nosotros Yo supongo Que perderían guita Que Arnekean La ponía Para que estén Esos programas En el aire Fue un filántropo Fue un tipo Que nos dio una mano Mirá Qué bueno Que lo nombremos Arnekean Porque hoy Es un poderoso Empresario Y vos sabés Una cosa Que cuando cumplió años No sé Me vinieron a grabar Le decía Querés saludarlo Porque fuiste De los primeros Que estuvo Y yo decía Que muchas gracias Porque sin Sin Patanean Sin Arnekean Que hoy Patanean La mano derecha En los aeropuertos Sin Simonuti Sin Alfredo Doricio Yo hubieras muerto En un canal de cable Cuando no tenía Maguita para los canjes Y vos también Nos dieron la posibilidad De ser Porque eso es lo bueno Que nosotros Es como Es como A ver A Beto le pasó Bendita Le dieron el tiempo Para afianzarse Solidificarse Eso hay que agradecerlo Porque estamos en una tele Donde está dos meses Y van a decir No me gusta mucho Medio oscuro el programa Poneme a la piba esta Este No Ahora Y vos después Ahí te daban lugar Hoy un programa Que mida como Cha 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 Dura un mes Pero después Se empezó a medir Y después Se fue haciendo popular Cuando Creo que lo levantaron Por los curas Por En un momento Que yo no estaba Ese año En Cha 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 Me parece que hubo Un tema con el peperino De Fabio Alberti Claro Que Hacía como La parodia Se ponía la cosita De cura Si hubiera estado Este papá Lo felicitaba En esa época Gran careta Francisco Claro Pero ahora Lo sacaron Yo me acuerdo Que tuvieron un quilombo Que lo prohibieron El skate Lo levantaron Una porquería Porque no hacía nada No, no Si hay algo Que no hacía Era hablar mal Era un delirio Pero nunca No metías hecho Era humor Puro humor Era muy cómico Era muy bizarro Si Y escuchame una cosa Pero vos Cuando fabricabas ropa Ya pensabas Que ibas a ser actor cómico No, no, no Pasó algo Bastante curioso Que fue así Yo de pibe Sabía que no quería Hacer nada Que tenga que ver Con el estudio Yo termino La primaria Empiezo la secundaria No sabía Que iba a ser Quería ser Por ejemplo Ferretero Quería hacer Cosas Horribles Claro, si No sé Una cosa Que me fascinaba Era Los que repartían Gaseosa Si Viste que siempre Tenían unos caños Así esos tipos Y yo los miraba Yo quiero ser uno de esos Que caiga trompados A todos Que baja con el carro Claro Ahora no tanto Pero antes Los que iban colgados Del camión Eran Pato Vick Eran todos Yo decía Ese laburo me gustaría hacer Ese Era un pibe raro Era un pibe raro Otra cosa que me gustaba Era cuando veía Esos documentales De Los que iban al África A estudiar Las piedras ¿Cómo son? Los antropólogos Ah, donde El primer hombre Que pisó acá Los que estudian Los tiburones Un loco Y sí ¿Vos eras único hermano? No, tengo uno Tengo uno macho Pero a ninguno de los dos Nos gustaba estudiar Pero tus viejos ¿Cómo te criaron? ¿Vas a llegar a ser así? No, la verdad Te puedo hablar Muchas cosas A favor de mis viejos Una Yo creo que No Que me gustaría Que hubiera sido distinta Estábamos muy desatendidos Ah O sea Nunca nos trataron mal Pero estaban en otra Mis viejos ¿Qué hacían? Nosotros Mi vieja enfermera Y mi viejo relojero Ah Pero por ejemplo Yo a los nueve años Me iba de campamento A Mendoza Veinte días Con un maestro bufarrón Totalmente bufarrón Declarado Donde íbamos Quince pibes Con peligro de volver Con el orto Hecho trizas Y lo gambeteábamos Realmente de una manera O sea Nosotros lo sabíamos Pero hasta nos Resultaba divertido Cierto riesgo Zafar del bufarrón Y el tipo estaba Muy loco No un poco loco Le gustaba por ejemplo Tirar tiros Y a veces Le hacíamos jodas Muy pesadas Y el tipo agarraba La carabina Y nosotros En el medio del monte Nos escondíamos Y el tipo tiraba tiros Una locura No, no, no Yo vivía en Boedo Y una de las cosas Que hacía Cuando era Pibito Y el otro día Cuando fuimos a hacer Un show En Valentina del Cina Me acordaba Era ir a andar En bicicleta Por el costado Del riachuelo De Puente de la Noria ¿Viste que sale el riachuelo? Que me cae ese de Pero aparte Me resultaba fascinante Porque veía un río Yo tenía nueve años Qué loco Me iba solo a andar En bicicleta por ahí Y por ejemplo Me gustaba Juntar diarios Revistas Venderlas Las iba a vender Un galpón Que quedaba justamente En Pompeya Entonces juntaba Cientos de kilos de diario Me había hecho un carro Y me iba a venderlo Después ya empecé Choreando plomo ¿Viste los baldíos? Sí Entonces entrábamos Con los pibes Se usaba mucho Que tiraban una casa abajo Y quedaba todo claro La instalación Vos ibas a la canilla Rang de la canilla Iba levantando Cagándote de risa Todo eso enroscado Iba al galpón Lo vendíamos Porque Pero no sé Por qué venía esto Ah Sé que no quería ser médico No quería ser abogado No quería ser nada de eso Y yo le decía Mamá Yo quiero laburar No quiero estudiar Y me decía Por favor Te lo pido El día de mañana Yo sé lo que gano yo Y sé lo que gana Un médico Que hace Tres horas Y gana Seis veces más De lo que gano yo Haciendo Mi vieja era De las que hacían El turno noche El turno mañana Y a veces pegaba Dos días enteros Sin dormir Y decía Yo sé La diferencia De tener un título O no tenerlo Lo único que te pido Termina el secundario Me rompió los huevos Termino el secundario Y al otro día Empecé a trabajar En una verdulería Como se dice Bueno rompiste las bolas Para que estudies Ahora entro de peón De verdulero Y entré a laburar Una verdulería Con todo lo que significa Y vos le contaste A tu viejo alguna vez Que era bufarrón El que te llevaba De campamento Mi hijo yo creo Que lo intuyó Porque en un momento Bueno Se separaron Siendo yo muy pibe Y en un momento Mi vieja Con el marido Se iban a ir De vacaciones Y este maestro Le dice No se haga problema Que Rodito Se venga a mi casa A esos 15 días Y mi viejo A pesar que Realmente estaba Muy ausente Dijo no, no, no Basta Que se venga Si no te lo culiaste antes No, claro Si no te lo culiaste Cuatro veranos Para culiarte Basta ya O te casás O te casás O me lo devolvés Y este Así que yo pienso Que mi viejo Más que mi vieja Se la había venido Hola, relojero Mi viejo relojero Relojero Si algo hacía bien Mi viejo Era arreglar relojes Mi viejo Le llevaban Colegas de él Obviamente Estamos hablando De relojes mecánicos Obvio Colegas de él Le decía Che Chirap Regó No sé No, no, no Porque lo peor Es cuando el reloj Está Andando Pero se para De vez en cuando Porque el relojero Te dice Si no se para Delante mío No puedo saber Que tiene Entonces mi viejo Déjamelo Entonces lo tenía Y lo tenía Un día Dos días Tres días Hasta que lo desculaba Laburó en la flota mercante Arreglando los relojes De los barcos Laburó en la merced En el trujollero Bueno, en todas las grandes relojerías ¿Vos sabés que el reloj A mí me fascina? Sí, lo sé Pero ¿Por qué? Porque yo como el país Cuando el engranaje más chico no funciona No funciona todo el reloj Vos podés tener un paté, Filip Pero si no funciona el engranaje más chico No, no, no El reloj es inútil Es como un país Cuando el más pobre no cobra El país no se mueve Es exactamente lo mismo Y amo el reloj Y los mecanismos Yo no puedo comprender De hecho uso relojes viejos ¿Acuerda? Ah Yo no puedo entender Cómo funciona todo esto Y me da la hora exacta Me parece una genialidad La relojería es un arte Bueno, yo nací y crecí Viendo a mi viejo En un placarcito Porque había un departamento De dos ambientes Y él que tuvo muchas oportunidades De progresar Una vez estaba No vamos a decir cuál Pero estaba por entrar A una gran relojería De ese momento ¿Cuál? Y el jefe de taller Le dice Este Mira, yo te puedo dar Los mejores relojes Es nada más Que una limpieza La mayoría de veces El reloj se para Porque está sucio Y le cobramos todo un ser Exactamente Y este El 10% es para mí ¿Qué me estás diciendo? Mi viejo con esa cosa De De honestidad Y yo apenas empecé A tener conocimiento Y papá Vivís en un mundo Donde no vas a terminar En el placar Bueno Mi viejo hasta Pero hoy no estás feliz Que haya sido así Ni hablar Ni hablar Mi viejo podía encontrar Una valija Con 10 millones Y eso Por suerte lo heredé 10 millones de dólares Señor Está esta valija Con guita Bueno ¿Ves? Max Scheller decía La técnica del técnico Y la técnica del artesano Se han extinguido Yo cuando lo estudié A los 20 años En la facultad No entendía Lo que quería decir Y se han extinguido Tu viejo El mío El mío era tipógrafo Que era Armar la forma Al revés Para hacer La revita Los diarios Se armaba letra Por letra En el componedor Así Ellos armaban Las palabras Tac, tac, tac Con la pinza Le iban armando De derecha a izquierda Al revés Para cuando la daba vuelta Quedaba impreso Sin falta de ortografía Sin nada Era un artesano Un tipógrafo Era un artesano Y era muy honesto Papá también La macana Que yo Muy pronto Me di cuenta Que no me gustaba Lo que hacía mi papá O sea Pasé Mi viejo Se separa de mi mamá Y yo iba A la relojería De mi viejo Lo ayudaba Limpiaba Le limpiaba los vidrios Pero me aburría Terrible Es aburrido Me aburría Y yo Me veía y el áncora Y el eje Y el espiral Y lo miraba Y trataba de que me guste Pero me embolaba Lo que pasa es que El relojero Waldo Martínez Era un gran relojero Waldo Martínez Era un excelente relojero El actor El relojero Tiene una vida Debe ser un enfermo Porque el tipo está Con eso acá No te digo En el placar Mi viejo Donde la gente guarda la ropa Él abría la puerta Tenía la mesa Ahí Se sentaba En ese cajón oscuro Y pasaba 14 horas por día Claro Mi viejo Decir Si yo soy introvertido Al lado de él Soy Enrique Pinti Mi viejo Era una cosa Que no se podía creer Si A él le gustaba mucho Por ejemplo Era tomar un cafecito Un bar Bueno Lo ibas a encontrar En la última mesa Mirando a la pared Así era mi viejo Era realmente Un caso Especial Si Especial Pero por otro lado Tenía esas cosas Tenía las virtudes Las virtudes Sagrado Con lo que no era de él Con lo que no era Lo correcto Vos sabés que la limpieza De un reloj Se hacía con una pera Mínima de Nema De esas peritas De Nema Chiquita Y ya estaba limpio Un poquito de aceite De máquina Y ya era la limpieza Yo me acuerdo Verlo Desarmarlo totalmente Y había como Como una jaulita Así Como si fuera De tejido Entonces estaban Todas las capsulitas Y ahí ponía Los ejes Las áncoras Los espirales La rueda Eso lo tapaba Y lo metía Era una cosa Que tenía Cuatro frascos De benzina Entonces la metía acá Como si Lo limpiaba en serio Ni hablar A mi viejo Se lo rellevaban Por lo que sea Y te hacía eso No, no Porque hoy cuando Comprás una camioneta Cuatro por cuatro Del service De los diez mil kilómetros Yo lo he visto Nacen de una mierda Ni cambian el aceite Nada Son seis mil pesos Cambio aceite Filtro Esto y otro Los relojeros De déjamelo Que te haga un service Miren Le sacan el aire De la sierra Y te lo dan Antes era Hidalgo Un relojero Que estaba cerca de casa Porque viste que Los personajes antiguos Son fantasmas maravillosos Como tu papá Hidalgo andaba con tiradores Y pantalón hasta acá arriba Y se paraba así con tres dedos Tenía joyería y relojería Y siempre había un pecho Hecho así de Como de terciopelo Con una cadenita Con una boludez acá En vidriera Que era la joya Que tenía para vender Mirá vos al lado de hoy De lo que son las joyerías Y compraba el barrio Entonces te daba a pagar Para los quince de la nena Te daba a pagar Hasta que la nena se casaba Cuando se casaba Le compraba Las alianzas al mismo Era como Un personaje de culto En el barrio Porque el oro era él La riqueza era él El que te daba las joyas Era él Entonces andalo de Hidalgo Que te arregla de anillo Te lo achica Te lo agranda El relojero Eran maravillosos esos personajes Y vos fíjate Vos querías ser ferretero Y tienes mucho que ver Con el relojero Y entonces digo Bueno no Relojero no Vamos a ir por el lado de mi vieja Voy a la facultad de medicina Porque digo Tal vez tengo un médico adentro No me doy cuenta Y me acuerdo Que en ese momento Fui a la facultad de La Plata Quilombo Porque no había ingreso Era la época de los De los militares De los montoneros Estaba todo el pasillo La pindonga Que yo estaba muy politizado En ese momento Yo militaba en el partido socialista De los trabajadores Coral, Siaponi Y estaba muy metido Todo ese bolonqui Digo bueno está bien Pero me acuerdo que Yo creo que es una joda Que se la deben hacer A todos los candidatos A estudiantes de medicina Nos llevaron a la morgue Y nos hicieron la joda De mostrarnos pedazos De Ah no Pero te lo hacen a propósito Yo creo que te lo hacen a propósito Me acuerdo que lo que Yo estudié medicina Tenemos una vida muy parecida Y digo No se va a la mierda Esto no es para mi Me da cuenta que se me aflojaban Las piernas Me fui a la mierda Y había como unos piletones Con formol Y te hacían sacar Claro, claro Pero lo que más me molestó Que se burlaban De los De eso Decía Eh che Que te pasa Estás un poco pálido Realmente pensé Boludo ¿Sabes lo que me jodió a mi Cuando estudié medicina? En la misma época En La Plata No había ingreso En la de Buenos Aires No se podía entrar Porque estaba tomada Por los montoneros Y yo terminé en El Salvador Dándole ingreso Todo Bueno Y cuando voy a la morgue Había cadáveres formalizados Con un número acá Como Aspich Un número grabado Tatuado Y yo pregunté ¿Por qué los números? Porque son NN Son gente que no tiene familia Y donan los cuerpos Para que los estudien acá Y me partió el alma Porque Por ejemplo Tenían abierto el corazón Vos levantabas una tapa Y veías el corazón disecado Me pareció una falta de respeto Sí, esa me pareció Es para estudiar Pero es una falta de respeto Y Entonces Empiezo a trabajar en la verdulería Pongo mi verdulería Me embolaba a levantarme temprano Yo iba a las 4 de la mañana Al marcador del abasto A los dos años Digo Por favor En mi vida Quiero volver a levantarme A las 4 de la mañana Entonces cambié La verdulería Por una pilchería Me empezó a ir bien Abrí una Abrí otra Llegué a tener tres Vaquerías Era en ese momento Cuando la abrí Era vaquería Estaba de moda Gax Gax Claro Bueno y un poco mi local Lo hice con caños Más o menos del estilo de Gax Gax eran los bolichos rojos Claro Que eran del turco Nahum Que los mataron No sé de quién Eran de Milo Nahum El muchacho que secuestraron Y mataron el clan Pucho No sabía Claro No sabía Y entonces Me llegó a ir bastante bien Es más Como que yo dejé de atenderla Ya tenía una encargada acá Una encargada acá Una encargada acá Y cuando ya estaba muy bien Digamos económicamente Tenía mi departamento Ya la verdad Estaba soltero Me entraba más guita De la que salía Un día en un pub Me hacen subir ¿Viste? Cuando te rompen las bolas Para subir al escenario No, pasá vos No, flaco No quiero pasar Pasá, pasá vos Cuando estuve arriba Y la gente Eh, eh, eh ¿Y vos qué hacías? Nada Yo estaba como público Había ido No, ya sé, pero ¿qué hiciste Arriba al escenario? Era un juego ¿Viste? Cuando el conductor Te hace pasar A A ser de segundo De partener Tenías que conquistar Una chica Obviamente te hacen pasar Para que hagas de boludo Haga de boludo, claro Exactamente Bueno, ¿quién sabe conquistar? Yo me hago el boludo Vos, vos, vos El boludo El boludo Que pase Me sentaron Frente a una mesa Llegó Un ponen del otro lado Y dice La tenés que conquistar Si querés lo cuento Después de la tenés Que me adquirí un corte Qué bien Cómo conoces de televisión Claro Vamos al corte Y a la vuelta A la gran conquista El relato del boludo Sí, vamos al relato Que se envidia Son de esposo Que hace el canal Más fuerte Que me sienten Disparante Con el mundo Y con la gente El que aconseja Que entre el cielo Y la tiniebla Solo existe tu conciencia A esta infernal Ah Bueno Entonces El show Vos, Rodolfo Tenés que conquistar A esta señorita Si yo Vos me conocés No puedo ilvanar Tres palabras seguidas Frente a un pub Con 300 personas La minita ahí La tenía que conquistar En dos minutos Cuando le quise decir Hola, ¿cómo estás? Fursié Ya en el hola ¿Cómo estás? Todo Ja, 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 ja Ay, me trasturaba el or El bajón que me agarró Pero, claro Me pasó algo Que después Iba a reconocer Que era Que tenía El actor adentro En medio De esos nervios En vez de decirme Flaco Me voy a sentar Yo no soy para esto Empecé Bueno Vaya es el día De la primavera En vez de ir Por el lado Te invito A dar una vuelta Porque Nos hicieron pasar A tres Y los otros Esos eran ganadores Te invito A dar una vuelta En mi Te invito A un picnic ¿Qué? Dice la mía Ja, ja, ja Todo lo que decía Se burlaban y se reían Y yo Ron, ron, ron Y te llevo A tal lado Y vamos a hacer Un picnic No sé cuánto duró Un minuto Dos minutos Tres minutos Destrozado Destrozado Estaba la revista Estaba la revista Estaba la revista Humor En ese momento Estoy leyendo La Humor Curso de Teatro Jorge de Lía Hola Jorge Le digo Mirá Que leo tu aviso Te digo Yo no soy un pibe Yo Tando seguro Que curso de teatro Es para un pibe de 17 En realidad Es para un pibe de 17 Yo tengo bastante Más de 17 Y dice No, no Claro Vení Vení Pagá Y este Fui Yo quería ser actor serio En ese momento Yo quería ser un Lupi Qué sé yo Claro De carácter Y se traban de risa No sé Pasaba Y las conchas Estaban ahí Pasaba Y lo voy a ver Augusto Fernández Le digo Mirá Tengo un problema Paso Me acuerdo que fui Un casting En San Isidro Mirá que casualidad Pedían Un gaucho No sé cuánto Y estaba con un teatro Con el director Y varios Y dicen Mirá Vos tenés que Patear la puerta Y decir Soy el gaucho No sé qué Y te vengo a churar Entonces dice A ver Soy el gaucho No sé cuánto Y te vengo a churar A ver de nuevo Yo digo Uy Le está gustando Lo repito tres veces Me lleva aparte Y dice Mirá A mí me encanta Pero tengo un problema Se están cagando Y lo voy a ver Augusto Fernández Digo Mirá Tengo un problema Quiero actuar serio Improviso Y más Mi profesor de teatro Me dice Vos te lo tomás esto En joda Se ríen Yo lloro Porque la improvisación Me la toma en serio Y se ríen Y me acuerdo que Augusto Fernández Es bien Hago un seminario De tres meses Y me dice Dedicate al humor Tranquilo Porque es lo tuyo Y ahí un poco Se juntó Mi espíritu comerciante De salir a vender ropa No voy a hacer Lo que no me sirva No voy a hacer Entonces junté La actuación Con el humor Y aparte Yo siempre digo El humor Dentro De la actuación Es como El nueve En el fútbol ¿Qué quiere decir? Vos jugás de cuatro Ganás una guita Si metés goles Ganás otra El actor Que además Se hace reír No sé por qué Pero Para más la olla En la casa Seguro No sé por qué Y porque no te encasillás Funciona así Sobre todo El que se puede escribir Cuando vos estás esperando El guión Y tenés cierto límite Que te llamen Exactamente Cuando te sigo negro No me llamen Deja ¿Sabés por qué Te cagás de hambre? Porque no hay nadie Que escriba humor También eso es difícil Y lo que Te quería comentar Cuando yo a mi vieja Le digo Ma ¿Sabés qué? Se me dio por hacer Un curso de teatro Me dice Fue lo primero Que quisiste hacer En tu vida Cuando tenías Cinco años Me dijiste Quiero ser actor ¿Qué? A los cinco años Vos querías ser actor Te llevé a la Escuela Nacional De Arte Dramático Pero eras tan nene Que no te hicieran actuar Te sentaron En un corralito Y te pusieron a hacer Cosita de nene Y a los dos días Dijiste No mamá Ser actor es muy aburrido Claro O sea que como un nabo Como todo lo que hago En la vida Lo hago tarde Treinta años tardé En volver a decir Quiero ser actor Yo creo que Todas estas carreras Que hicimos paralelas La medicina La ropa Siempre fue buscar El reconocimiento Y el aplauso Y es muy posible A mí me pasaba En la facultad Y yo hacía reír Vendía ropa Y la gente Venía a comprar un pantalón Y yo le hacía Todo un monólogo Y entonces era Y además veía El personaje En el otro Y se lo robaba Y no Yo estaba actuando Además ¿Sabés por qué Nos fue mal en eso? Porque nosotros Hacíamos el personaje Del médico El personaje Del vendedor de ropa Porque nunca nos creímos El personaje Del verdulero Pero nosotros Sabíamos que Estábamos en otro lado Uno es un actor Guillermo Franchella Tiene una inmobiliaria Y él hacía El personaje Del que venía Pero él era actor Él era actor Él te llevaba a ver Una casa Y salías Reventado de la risa De lo que te iba contando Porque él Buscaba dos Que vayan a ver Una casa Para hacer un monólogo Una de las tantas cosas Que hice Paseé turistas Y eran turistas Muchas veces Ingleses Alemanes No sé cómo Porque aparte No era el propósito Y terminaba Haciéndolos reír Buscando un idioma Intermedio A veces inglés Mechando inglés Con portugués Pero no sé Cómo siempre Terminábamos Chupando vino Cagándonos de riso A cerveza ¿Y por qué Te crees Que es eso Que pasa Esa magia De poder Uno Interactuar Con la gente Y decirles todo Y que la gente Permitirle a la gente Aflojarse Y que no se lo tomen a mal Vos salís en un show Y hablás con la gente Y le decís cualquier cosa Y la gente Y en la calle también Porque yo codo con la gente En la calle Y viene una señora De 90 años Y darme un beso Y lo estás embarazada Que nadie se lo diría En la vida Y esa libertad Que uno tiene De hablar con la gente Desde ahí Yo pienso Que lo que sucede Es que trasciende La intención Que la intención Es no hacerlo mierda Sino que Te estás divirtiendo Te estás Lo querés hacer reír A mí me parece Que si tenés mala leche Aunque La dibujés De yo te quiero A la gente A la gente A la gente Sí, flaco Pero no te lo creo Y a veces Yo en el monólogo Digo ¿Cómo no me putean? ¿Cómo a veces? Yo tengo Un show De una hora y media Donde Creo que no hay Un chiste Que sea Para todo público Y a veces veo Que viene padre Madre Los dos pibe Y capaz que el abuelo Yo digo ¿Cómo voy a estar Una hora y media? Si empiezo a sacar Todos los chistes Que no puedo contar No lo puedo hacer No lo puedo hacer Yo digo cada cosa Y a veces te contás Con algún vecino Algún conocido Que te fue a ver Y pagó entrada Y vos venís diciendo Una barbaridad Claro Pero no puedo parar Porque es el show Claro Pero decís Qué vergüenza Porque nunca lo diría Cuando me lo cruzo Del ascensor Claro ¿Entendés? A mí me encanta Vos con la catarata Vos viejos No se lo tomen No se lo tomen No se lo tomen No me peguen un cachetazo Claro Claro Iban y pagaban Esa posibilidad Esa impunidad Esa impunidad Todos tienen una mujer horrible Todos tienen un marido Gordo Y con el ejaculador precoz Sí, sí Con los huevos largos Todos tienen los mismos problemas En el teatro Sí, sí, sí Y si no los tenían Se los hacés ver Claro A partir de ese momento Yo lo traigo en el auto Y iba pensando James Bond tenía licencia Para matar Y nosotros tenemos Licencia Para faltar el respeto Sí Tenemos la impunidad De que a nadie Hasta a la policía Viste que Vos le decís algo A la policía Y se ríen Porque se caen de risa Pero Yo paso a veces Hay un procedimiento Freno Y le digo ¿Tienen droga? Y digo ¡Ja, ja, ja! Y si lo hace otro Lo hacen bajar Y lo palpan de armas Y es barro reírse con la gente No de la gente Y con la gente Tenemos suerte La verdad tenemos suerte Porque inclusive Un jugador de fútbol Por decir alguien De repente Vos sos jugador de boca Te ve un bostero Y te dice Genio, ídolo Y capaz que uno de arriba Lo putea Uno tiene la suerte De que No te putea nadie No Porque Y capaz que me agarra un señor Y me dice Che Este No me haces un favor No le haces un guachón al nene ¿Qué edad tiene el nene? 12 Es un nene Tiene que hacer un guachón para el nene Se fascina Se fascina Putealo tranquilo Me pide que lo putea el nene Bueno ¿Vos sabés cuando yo hacía el ángel en una época? Paraban los autos en los semáforos Ángel Puteame por favor Claro ¿Está loco? ¿Cómo te voy a putear? Yo cubro para putear No, pero puteame Puteame Una puteada Una puteada Y tuviste la suerte Vamos a reconocerla Porque además es compañera mía de laburo Le tengo una mujer al lado Que te acompaña mucho Y te va a dar la fecha Donde vas a estar Sí Le debe picar el orto Porque dice Este boludo no va a vender la fecha No va a vender la fecha Ella la que coba Viste porque a uno no le importa Se la lleva a ella Claro A uno no le importa Se la gasta en pilcha Toda Mirá como está Todo billón No hay que matar animales ¿Dónde vas a estar? Voy a estar El sábado que viene En Campana En el Teatro La Rosa Qué lindo Bien Muy buena gente Divina La verdad que estoy muy contento De ir a Campana El sábado Y el 29 de agosto En La Trastienda Bien Muy bien En La Trastienda 29 de agosto En La Trastienda Ya se pueden sacar las entradas Ya se pueden sacar El Teatro La Rosa La Rosa de Campana No es un teatro grande Saquen las entradas ahora Para no quedarse sin entrada Bien Y en La Trastienda Es una linda salida Para ir a Capital Y para verlo Porque el show es maravilloso Y es muy bueno Lo que vos haces Porque hace falta Yo ayer estuve con Tony Camo Y hablaba de que Uno se tiene que abrazar más Querer más Dejarse hinchar la bola Y la gente que hace humor No digo cómico Nosotros hacemos humor No somos cómicos La gente que hace humor Está haciendo un servicio público Es muy difícil Hacer reír a la gente La gente llega muy cargada Muy negativa A mí pasó hace dos años Que cuando hacía el monólogo Y hablaba mal del gobierno Porque uno Siempre tenés que dar un palo al gobierno A cualquier gobierno Aunque sea el que votaste Yo empiezo pegándole siempre al gobierno Y la gente se paraba y se iba Y ahora Aplauden y disfruten Más, más, más Según cómo está la situación De la cabeza Como llega con la locura ¿Te pasa que según el target Tienen como la defensa Más arriba Y les cuesta más reírse? A mí me pasa que Cuando más simple es la gente Más se ríe de entrada Cuanto más... Si no es lo mismo Pinamar que Santa Teresita Eso Yo lo percibo Muy claramente Que en concierto público Entrás Y están como más relajados Y... ¿Verdad? ¡Jua! 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 De entrada En otro público Veo como que me mira A ver qué me va a decir Este pelotudo Sí, sí Además vos Para esa gente Uno es un pelotudo Que lo tiene que hacer reír Y le dice a la mujer A ver este boludo Capaz que después Se termina Te felicita Eso Pero al principio Le cuesta Le cuesta Le cuesta ¿Y no te pasó Que uno no se rió En toda la función Y cuando terminás Se para aplaudir Y llora emocionado Hijo de puta Me hiciste transpirar Con uno de los shows Más chotos que tuve Contame Por la zona de Pilar Y me acuerdo Que terminó El show Empapado en transpiración Cómo sufrí Fui al baño Porque no se reía nadie Ya estábamos mal ubicados Yo estaba acá Y la mesa más próxima Estaba a unos 15 metros Todo en un semicírculo Mesas como esta Un poco más chica Con cuatro invitados Cada mesa Y era un silencio total Todo el monólogo 45 minutos De silencio total Termino Ay, hijos de puta Cómo me hicieron sufrir Voy al baño Me tiro agua en la cara Y empezaron a entrar Los invitados Y a medida que Iban entrando Lo que me hiciste Cagar de risa ¿De verdad? Me dice Sí, lo que pasa Que como no se reía nadie Inclusive a veces Me escondía debajo De la mesa Para reírme Y yo pensaba Ay, hijo de puta Pero qué boludo Porque a veces Claro, le cuesta Si no se ríe El de al lado ¿Sabés dónde pasa mucho? En las ciudades chicas Que son muy conservadoras Vos hacés giras Claro, claro, claro O La Barría Esos lugares así Que vas y se conocen todos Entonces vos hablás Una guarangada Y nadie se ríe Porque nadie culia En esa zona Entonces nadie se ríe Y después te dicen Estuviste barro Pero si me río Por él al lado Cree que yo entregué el baúl Entonces no me río Es así Es el prejuicio Yo fui cambiando Claro Va pasando el tiempo Y Vas descubriendo Nuevas maneras De pasarla mejor Arriba del escenario Y yo antes Capaz que había 500 personas Y una Que te habrá pasado No se ríe Y hacés foco en esa Pero inclusive Me ha pasado Estar yo ahí Y alguien Acá De espalda Y pasarse Todo el show De espalda Y yo sufriendo Como un condenado Ay este hijo de puta Me odia Me odia Y Este Y capaz que todos los demás Estaban cagando de risa Ahora Exactamente al revés Puede haber 400 De espalda Y no se ríen No sé para vos Y uno Juá 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 Y no sé Cómo Sintonizo con ese Y me empiezo a cagar de risa Te cuento En un show Primera fila La mujer y el marido El marido hace Y yo Me enganché con ese Todo el monólogo Lo miraba Y viste que vos Le rematás Y se fueron a la playa No aguanté más Le digo Encienden las luces Le digo ¿A qué lo trajiste Este hijo de puta? A cagarme la vida El sordo El sordo Me acompañó El sordo Uy qué vergüenza Y un aplauso para el sordo Viste El sordo Así viste No Pero no pude decir Porque además te trabas Porque te vas olvidando la letra Por mirarlo al tipo Cuanto más te concentrás En el negativo Y está el otro Que le dice a la mujer A ver cómo me hace reír A ver si tan vivo Y te pone mal Vayan a reírse Disfruten Y si no Le devolvemos la guita Y te vayan siempre Que no nos caigan la noche Así que ahora podés hacerlo al revés Sí Sí Y cada vez más Creo que a medida que Dependo menos de la respuesta Lo disfruto más yo Y evidentemente Cuando lográs contagiar a la gente Con tu tranquilidad Pasa algo que se relajan más Antes Ay lo que eran Y también es verdad Una cosa Yo fui variando mucho Y adquiriendo Digamos Cierto tacto En el año No sé Hace unos 15 años Ahora me doy cuenta La distancia No tenía el menor sentido Del tacto Y recuerdo alguna vez Hacer un cumpleaños Y este Una vez me llevó Un muchacho Que era también Representante de Corona Hacer un cumple de 15 Terminar Y este Y estaba cobrando Ezequiel Yo estaba esperándolo En el ascensor Y yo veía que estaba El papá De la nena Que cumplía años Que le estaba pagando Yo miraba Tranquilo Y cuando se mete El ascensor Le digo ¿Todo bien? Me dice Sí Estaba el hijo Hermano de la nena Que cumplía años Y mientras el señor Me ponía los billetes En la mano Le decía al hijo Yo no sé Que tenés vos En la cabeza Yo no sé Que tenés vos En la cabeza Evidentemente fue idea Del hermanito Llevarme a mí Yo arrancaba El monólogo Diciendo Que ni siquiera Es buen chiste ¿Saben Cómo se Masturban Creo Los sordomudos Con esta mano Porque con la otra Jimen O sea Arrancaba Así Y de ahí Iba para arriba Cumpleaños de 15 Claro Le diría Todo el mundo incómodo Una vergüenza Pagale y que se vaya Pagale y que se vaya Me acuerdo otra vez Estaba haciendo Un show en el centro Una gente Que tenían cosas Como si fueran De los Amish Una No sé Era Ni Dios Y arranco Y a los 10 minutos Estaban todos Mirándome así Y me tiran La música Fuerte Como diciendo Y ya está Se va Se va Le digo No falta Me dice No no Ya está Ya está Ya tenía la plata En la mano Claro Fueron Muchos de esos Para empezar A darme cuenta Negro Porque no Ajude El repertorio Que no vamos Variando Según el tipo Busca un plan B Claro Si ve que están Todos borrachos Conta el de la masturbación Exactamente Yo digo que En cierto sentido Esto Tiene la maravilla Este laburo Que El curso Te lo pagan Claro Tantas cagadas Mice Haciendo Tantas Y tantas Me acuerdo Una vez Día del niño En River Todos los socios Infantiles de River Invitados Y estábamos Freddy Toti Siliberto Carnot Un grupo de video match Entonces cuenta Un chiste uno Cuenta un chiste otro Y me toca a mí Digo Ah si Me invitaron No Creo que conté No sé si se puede contar Le digo Le doy un beso A mi novia Y este Me dice Ay tus labios Le digo Tus labios saben A madera de oriente Si recién se la chupé A un chino Me dijo Y Freddy Que le tocaba Se queda como diciendo No podés Yo pensé Que pasa Los chicos se ríen Como se ríen los pibes Y eso se comentó Muchas veces pasó eso Hasta que eso Y tan Que empecé a entender Que no Y digo Reveé Reveé Arrancá con un chiste Pero vos sabés que creo Que si vos Te empezás a cuidar Dejá de ser alacrán Yo creo que Primero Que el que lleva alacrán A una fiesta de chicos Eso también es verdad Pero Hoy en día A veces me pasa al revés Que el que me contrata Me dice Loco Dale para adelante Y me ponen Veinte pibes Adelante Y yo pienso Está bien Si estás loco vos Yo no Claro Y después me dicen Che no te zarpaste mucho Y sabe que pasa también Hoy los pibes con la computadora Si Vos sos Heide Esa es verdad A veces me dicen En la radio Yo puteo en la radio Hay chicos escuchando Si pero el chico Si lo sacas de la radio Y lo metes en internet Ve a un flaco Culear no es una gallina Entonces Dejalo escuchar radio Que yo diga Culear Y que no vea A un zófilo Entonces Porque la realidad Es esa Nosotros somos naif ¿Qué puedo decir? Porque además La mala palabra O la palabra Soeo esto Es la gratificación No puede ser un postre Si una frutilla Yo trato De que el chiste Tenga el color De un dibujito animado No una cosa Erótico porno Me explico No que venga Por el lado Del erotismo Del porno De que sea Por eso justamente Hablo a veces De un miembro De cuatro metros Cuando cuento Digo Se enrolló una manguera Que al caer Hizo un cáter Un anotria Me causa más gracia Una corvina negra De veinte kilos Que decir un miembro viril Que de hecho No me causa gracia Mirá Es mejor decir culo Que ano Claro Hay palabras Que para mí No son graciosas Son sueces Eso claro Entendés Vos decís El tipo tenía Un envase de Coca-Cola Eso Que era mejor Que decir Tenía un miembro viril De este tamaño Que era horrible Eso claro Entendés Además Es de Es de jeropa Claro Son esas viejas Y se salían a bailar Con un muchacho Que Yo prefiero El dibujito animado El tipo que se tira Un pedo Y del culo Le sale el bloc De un torino O sea Ese tipo De figura Que iba caminando Y iba arrastrando Y iba dejando Un surco Como si ahora En la tierra A mí me divierte A mí también A mí también Y me parece Que a la gente también Por eso el éxito ¿A dónde se lo puede ver En la trastienda? El 29 El 29 en la trastienda Y en Campana Los amigos de Campana Es el sábado Y el sábado que viene En Campana En Campana Todo el mundo va a ver Y después seguís la gira Ella quiere que venda Bueno Los amigos de Caracruz Leandro y Juan Manuel Que la verdad Que no se asisten En el teatro Me dan la pincha Y se portan Gente muy peor El programa va a estar Ahora los sábados Y domingos ¿Cuándo están con los chicos? Sin codificar Los domingos De 2 de la tarde A 6 de la tarde Hay que verlo Porque es un programa Es humor puro Gracias Un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!